¡Celima! ¡La calidad no cuesta más! ¡Trébol! ¡Más de 50 años de prestigio y tradición en el Perú! ¡Y casa! ¡Construimos tu bienestar! ¡Construye seguro con aceros Arequipa! ¡Los portales! ¡Construye tu futuro! ¡Presentan! ¡EconoCasa! ¡Más vivienda, más construcción para todo el Perú! ¡Aquí van nuestros... ¡Hola amigos de EconoCasa! Mi nombre es Gerardo Castillo, soy jefe de la línea de herramientas de Corporación Acero Sarequipa. El día de hoy quiero aprovechar para comentarles acerca del MEN del Corte, que busca a los más rápidos cortadores con la hoja de sierra de Acero Sarequipa. El MEN del Corte es una competencia a nivel nacional, que busca a los cortadores más rápidos con la hoja de sierra de Acero Sarequipa. Y el pasado mes de diciembre tuvimos la gran final aquí en la Ciudad de Libra. Asistieron más de 1500 personas. La final fue emocionante. Y se registraron tiempos muy rápidos, entre los cuales estuvieron menos de 7 segundos para cortar una platina de 3 octavos por 1 y media, como la que tenemos acá. Los 32 participantes vinieron de diferentes ciudades del país. Y ellos fueron elegidos por su rapidez y su preferencia para utilizar la hoja de sierra de Acero Sarequipa. Y los cuatro primeros lugares han sido de la Ciudad de Puno, de la Ciudad de Quito y los dos últimos de la Ciudad de Lima. El ganador fue el señor Nicolás Monterroso Ramos, de la Ciudad de Lima, más conocido como Goku. Y ahora, amigos de Conocasa, quiero invitarlos a disfrutar un breve resumen de lo que fue la gran final del MEN del Corte, realizado el pasado mes de diciembre en el Coliseo Eduardo de Ivoz. Adelante con las imágenes. Como hemos visto, este evento despierta gran interés en las personas que se dedican a la carpintería metálica y a la construcción. Y por ello, hemos decidido intensificar la búsqueda de nuevos retadores, en todo taller de carpintería metálica y obras de construcción, que estén utilizando la hoja de sierra de Acero Sarequipa. Durante nuestra visita, mediremos el tiempo a cada una de las personas que estén utilizando la hoja de sierra. Y a los 32 más rápidos los traeremos a la Ciudad de Lima, para que puedan participar de la gran final a realizarse en el mes de noviembre de este año. Por último, amigos, quiero terminar dándoles un consejo para darle mayor duración a la hoja de sierra cuando ustedes estén cortando. El consejo es muy sencillo. Para materiales delgados como tubos, tés, platinas, ángulos, utilicen una hoja de sierra de 24 TPI o 24 dientes por pulgada. Para materiales delgados como tubos, platinas, ángulos, tés, utilicen una hoja de sierra de 24 TPI o de 24 dientes por pulgada o la de dientes delgados. Y para materiales gruesos como la barra de construcción, las barras redondas, las barras cuadradas, utilicen una hoja de 18 dientes o 18 TPI o la de dientes gruesas. Con ello, ustedes tendrán cortes de mayor duración y una larga duración de la hoja de sierra.